Magnifica, anima mea dominu Este es el mismo sacrificio que el de la cruz Renovado sobre el altar con la misma eficacia De otro modo Ahora explicamos el modo ¿En qué está esta diferencia? Del Calvario con la Santa Misa ¿Cuál es la diferencia? Bien, esa diferencia está en que sobre la cruz La inmolación o esforzamiento de la víctima Se realizó con una muerte cruenta, sangrienta Cruor, en latín es la sangre, ¿sí? Cruor, cruor y sangre En la cruz se realizó con una muerte cruenta Libremente aceptada Cristo había dicho no hay mayor amor Que el de dar su vida por los que uno ama, ¿no? Libremente aceptada Es decir, en la cruz se realizó el sacrificio En la separación real de la sangre y del cuerpo de Cristo ¿Sí? Realmente Cristo murió Su sangre salió de su cuerpo ¿Sí? Mientras que En el sacrificio de la misa La inmolación Es solamente mística Es decir La separación cruenta del cuerpo y de la sangre de Cristo Es solo simbolizada por la doble consagración La cual simbólicamente pone a un lado el cuerpo Con la consagración del pan Y pone de otro lado la sangre con la consagración del cáliz Por más que Cristo en realidad permanezca todo entero Bajo una y otra especie Entonces, en la cruz Cristo murió realmente Su cuerpo y su sangre se han separado Mientras que en la misa Cristo ya no muere Cristo el resultado ya muere No muere Ni sufre Es importante saber Pero por su... En nuestro provecho Hace presente el mismo sacrificio Y para decir que la misa es igual que la cruz Y bien se consagra separadamente el pan Y separadamente el vino Para simbolizar lo que pasó en la cruz Pero en lo real Cristo está presente todo entero En su cuerpo, sangre, alma y divinidad En la sangre y en la hostia Por eso no se da bajo dos formas diferentes ¿Por qué? Porque el que recibe la hostia consagrada ¿Qué recibe? Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo Por lo tanto no es necesario que también moje en el cáliz ¿Por qué? Porque decimos todo Todo Y es Cristo glorioso que recibimos cuidado Es Cristo glorioso Ahora los efectos sí son igual que el de Viernes Santo Lo que Cristo ganó el Viernes Santo En nuestro provecho lo derramas sobre nosotros hoy Tanto la inmolación cruenta, sangrienta Libremente aceptada Como la inmolación mística Instituida por Cristo mismo Y por lo tanto querida por Él Expresan su voluntad de darse Y aniquilarse enteramente en su naturaleza humana Para reconocer el soberano dominio de Dios Sobre el hombre Y para expiar por los pecados de la humanidad Entonces aunque Cristo ya no muere Y bien tiene los mismos sentimientos sobre el altar Se hace presente bajo esta forma visible Del pan y del vino Aniquilándose Pidiendo perdón En su humanidad como hombre Para sus hermanos o hombres En el sacrificio de la misa Igual que en el del Calvario Cristo expresa su inmenso amor A su Padre Y a nuestras almas Él había dicho No hay mayor amor Que el de dar su vida Por los que uno ama Ahora otra pregunta muy interesante Muy interesante ¿Cuál es el fruto? O sea el efecto Del sacrificio de la misa ¿Qué pasa en la misa? ¿Cuál es el fruto? ¿Qué beneficio hay? ¿Por qué vamos a misa? Lutero había dicho Baja el flujo de Satanás Lutero reconoce que tuvo un debate con Satanás Lutero había dicho Destruyan la misa Y destruyan la iglesia Destruyan la misa Y destruyan la iglesia ¿Cuáles son los frutos de la misa? Es muy importante esto Nótenlo ¿Cuál es el fruto O el efecto Del sacrificio de la misa? Y bien con el sacrificio del Calvario Por medio de su muerte cruenta Sangrienta Cristo reconcilió Todo el género humano En general con el Padre Dio su vida por todos los hombres ¿Sí? Pero hace falta aplicar Esa salvación a cada hombre Por el bautismo Por los sacramentos Cristo En el sacrificio del Calvario Mediante su muerte Reconcilió todo el género humano Con su Padre Pero quiere Quiere Y eso es muy importante Quiere Que los frutos Saludables Ganados por En la cruz Sean transmitidos Y aplicados A los fieles En particular Mediante su participación En el sacrificio de la misa Entonces globalmente Cristo merece la salvación Reconcilia la humanidad Con Dios Padre Pero se Quiere Cristo Que se aplique A cada persona Asistiendo A su sacrificio De ahí La importancia De tener la misa De asistir a la santa misa Una misa más Una misa menos Si hay diferencia Hay diferencia Entonces Cristo Repito esto es muy importante Cristo quiere Que los frutos De salvación Saludables Ganados por Él en la cruz Sean transmitidos Y aplicados A los fieles Mediante su participación Su asistencia Su presencia En la santa misa Que es el mismo sacrificio Hecho presente Con la misma eficacia En nuestro provecho De otro modo Pero Por eso yo digo Cuando uno Está Asistiendo En la misa Es como si Como si estuviera presente El viernes santo Delante La cruz de Cristo Y bien Es la misma Cristo Murió el viernes santo Por nosotros Y bien Cuando asistimos En la misa Es como si Estuviéramos presentes Delante La cruz de Cristo Con la magdalena La virgen San Juan Las santas mujeres Ni más Ni menos Entonces Hermanos Es algo maravilloso Esto Y precisamente Cuando los católicos Saben Que es la misa Le dan valor Por eso hicieron Estas bellas iglesias Estos bellos altares Estos bellos Ornamentos Ellos Bellos cantos Y esta presencia No es la misa Un banquete Donde aplauden Gritan Etcétera No, no Es algo Es algo Mucho más serio Mucho más profundo Mucho más Más bello No Autocerebramos A nosotros mismos En la misa Celebramos a Cristo Estamos Asistiendo Al sacrificio De Cristo Entonces Es muy importante Es realmente muy importante Repito Es muy importante Entonces Cristo Quiere Que los frutos Saludables Ganados En la cruz Sean transmitidos Y aplicados Comunicados A cada fiel Mediante Su participación En el santo Sacrificio Y esto es Para justos Y para pecadores Para justos Para que Persevere Para pecadores Para jalarlos A la conversión Arrepentimiento Que dice El sacerdote Cuando ofrece El ofertorio Toma Después del sermón Después del credo Toma la hostia Mira el crucifijo Que dice Y me hace Esta oración Extraordinaria Recibe Dios Padre Santo Esta inmaculada Hostia Hostia Es mi capítulo El sacrificio En griego Que yo indigno Siervo tuyo Te ofrezco A ti Dios Mío Viverdero Por mis Innumerables Pecados Ofensas Ni defensas Mías Y por todos Y cada uno De los fieles Presentes Y por todos Los fieles Cristianos Vivos Y difuntos Para que a mí A ellos Sirva Para la salvación Eterna Mira esta imagen Realmente lo exprime La misa da gloria a Dios Ayuda a los de la tierra Y como el lago Apaga el fuego Así Apaga el fuego Del purgatorio Para vivos Y difuntos Por eso yo digo Aunque uno esté En pecado Debe asistir a la misa Claro no puede comulgar Porque es Esta muerte espiritualmente Pero la misa Le alcanza La gracia Del arrepentimiento De la conversión Cuando hay un padre Que confiesa Durante la santa misa En el momento Del ofertorio Recibe Dios Padre Inmaculada Por todo Para mí Y todos los presentes Y viene la gente Ay ¿Y por qué no confieso? Y hay un padre Que dice Me voy Y viene Recibe una luz En su mente Una gracia especial Que deriva De la cruz de Cristo Que le impulsa Al confesionario Para expulsar el pecado Confesándose Y recupera la gracia De la santidad Y hacerse Hacerse hijo Hijo de Dios Y mire cuando uno Cuando uno Se confiesa Mira aquí por ejemplo No sé si ven esta imagen Abajo Es el alma En pecado Y arriba El alma Confesada La diferencia La diferencia es enorme Y toda esta Esta gana De tener De confesarse De donde viene Es una gracia especial Que Cristo comunica Y todo esto Se hizo En la cruz Pero En la cruz El viernes santo No estábamos ahí Entonces Lo realiza En el sacrificio Cristo actúa En los sacramentos Cristo está presente En los sacramentos Entonces Cristo quiere Que se aplique A cada uno En particular Los frutos Del sacrificio Del altar Pues Continúa Fluyendo La fuente De gracia De misericordia De santidad Que Cristo Alumbró En el calvario Y precisamente Porque la santa iglesia Quiere que los fieles Se acerquen A ella Les Por autoridad divina Los Los obliga A asistir A la santa misa Al menos Una vez por semana Invitándoles Además A hacerlo Con frecuencia Entonces Sabiendo La importancia De la misa La importancia Del sacrificio De Cristo Y sus efectos Para nosotros Y bien la iglesia Con autoridad divina Dice El tercer mandamiento Santificar Del Señor Y bien Lo santificará Asistiendo Al sacrificio De Cristo Ahora Por desgracia Si no hay misa O no hay sacerdote Que hacer Hay pueblos Donde no hay sacerdote No hay misa Que hacer Y bien Unirse Nosotros Siempre celebramos Domingo A las 10 A las 7 15 Y a las 10 También Unirse Al sacrificio Pasar Una media hora Rezando su rosario Leyendo algo Y meditándolo Y haciendo La comunidad espiritual Pero esto No es igual Que la asistencia Hay muchos hoy Que dicen Ah yo Por lo de Dice que pandemia Asisto Virtual Si pero no puedes Comer virtual Si pongamos En la tele Hay un banquete Ahí de Carne asada Puedes comer Tu estómago Queda vacío No es igual Hay algo Que si uno recibe Si por eso De regresar Pero no es igual No es igual Entonces cuidado Hermanos Esto de Misa virtual No debe Reemplazar La presencia Real No es Es diferente La diferencia Es enorme Entonces la iglesia Debido que Cristo Aplica los méritos De la cruz De su sacrificio A nuestras almas A cada uno En la misa Y bien Anima Obliga incluso Al menos una vez Por semana El día del Señor Asistir a la santa misa Hay gente Que tiene sed De la misa Quisiera asistir Cada día De misa diaria Y el día que uno tiene Este deseo De la misa diaria Y no hace todo Para no perder Ni una Felicidades Ya avanzó bastante Avanzó Bastante Otra pregunta ¿Basta para conseguir Tales frutos Una asistencia Cualquiera a la misa? Para sacar Provecho De la misa Hace falta ¿Qué tipo De asistencia Tener? De presencia De comportamiento ¿Cómo debe uno Comportarse en la misa? ¿Todo distraído? No ¿Todo De cuerpo presente Como un cadáver? No Bien Quien desee Recabar Abundantes Frutos De la asistencia A la santa misa Debe Participar En ella Con una asistencia No con una asistencia Pasiva Negligente Y distraída Sino Sino con el empeño De ponerse En contacto Íntimo Con el sumo Sacerdote Uniéndose A él En el ofrecimiento De la víctima divina Más aún Ofreciéndose Juntamente Con él Entonces hace falta Ser consciente Que estoy presente Delante de la cruz De Cristo El Calvario Y quiero unirme A lo que Cristo hace Y ofrecerme Junto con él Entonces No Cuando va a terminar Y cuando esté Mirar aquí Mirar ahí Apenas el ruido Mira Uniente Estás delante De la cruz De Cristo Hombre Y por eso También En ritos tradiciones Hay ese silencio Ese silencio No es azar Del santo Al santo Al padre Nuestro Es silencio ¿Por qué? Porque ahí usted Tiene que unir Tu cuerpo Tu alma Más bien Tu mente A lo que pasa En el altar Entonces No estar Ahí Dormido Negligente Distraído No es correcto Recibe algo Ok Pero Puede recibir Mucho más Mucho más Otra pregunta ¿Pueden pues Los simples fieles Ofrecer La víctima divina Del mismo modo Que la ofrecen Los ministros Sagrados De la iglesia? Hay que distinguir Dos aspectos En el ofrecimiento De la víctima divina Poner A Jesús Sobre el altar En estado de víctima Místicamente inmolada Mediante la doble consagración Es obra De solo el sacerdote Solo el sacerdote Puede consagrar El cuerpo De sangre de Cristo Y ponerlo presente Ahí Solo esto Solo el sacerdote Puede hacerlo Ahora Pero en el acto propio De ofrecer a Dios La víctima Ya inmolada Pueden tener Plenamente parte Todos los fieles Entonces todos los fieles Tienen parte Ofrecerlo La víctima presente Ofrecerlo junto Con el sacerdote A Dios Padre Esto todo lo va a hacer Por eso cuando Después del ofertorio Se voltea Orar hermanos Para que mi sacrificio Que es también suyo Sea aceptado Por Dios Padre Y bien Lo dice Suyo De los fieles también Entonces los fieles Ofrecen La víctima inmolada Una vez consagrada El cuerpo de Cristo Lo ofrecen A Dios Padre También Usted no ofrece Cualquier cosa Ofrece el cuerpo de Cristo Es decir No es cualquier Que ofrece Y Ofrecer El cuerpo de Cristo A Dios Padre Pidiendo Agradeciendo No es poco No es poco Otra pregunta ¿Cómo pueden Los fieles Hacer La oblación De la víctima Divina inmolada ¿Cómo pueden hacerla? Los fieles Pueden hacer El ofrecimiento De la víctima Divina inmolada De dos modos El primero Consiste en ofrecerla Por medio Del sacerdote Ministro De la iglesia El cual Como obra En persona De Cristo En cuanto Cabeza Hace La oblación Por todos Los miembros Del cuerpo Místico El sacerdote Ofrece pues También El nombre Nuestro Y nosotros Recordando Esto Y tomando Conciencia De ello Podemos Podemos Unirnos A él Y hacer así La oblación Ofrecimiento Por medio Suyo Entonces Primero El sacerdote Ministro Ofrece La divina víctima Por la iglesia Todos sus hijos Como dije El sacerdote Por todos Vivos Y difuntos Y el fiel Uniéndose A lo que hace El sacerdote Lo ofrece Junto El segundo Modo Consiste en Ofrecerla Nosotros Junto Con el sacerdote Es decir Uniendo Nuestras Intenciones De alabanza De impetración De petición De expiación Y de acción De gracias A las Del sacerdote Más aún A las Del sumo Sacerdote Esto lo dice El Papa Pio XII Enmediato De ahí Misma Cígrica Sobre La liturgia Entonces Nosotros Podemos Ofrecer Junto Con el sacerdote Es decir Uniendo Nuestras Intenciones Deseos Oraciones Junto Con el sacerdote Ministro La ofrecemos La víctima En alabanza Acción De gracias De impetración De petición De expiación Señor Te ofrezco El cuerpo De Cristo Por la expiación De todos Mis pecados Conocidos Conocidos Y confesados Y perdonados Y también En acción De gracias No solamente Con el sacerdote Ministro Sino aún Con Unión Con el sumo Sacerdote Que es Cristo El cual Se ofrece A sí mismo A Dios También Por las Intenciones Buenas De todos Nosotros Cristo Se ofrece En víctima Por las Intenciones De todos Los otros Intenciones Que él Conoce Perfectamente Cristo Sabe Que necesitamos Cristo Ve ahí La viejita Abuela Que llora Por sus Bisnietos Que andan mal Ve la esposa Con problemas Ve el esposo Con problemas Ve el hijo Que le está Por sus padres Ve todo Cristo ve Todas Entonces Si nosotros Unimos Nuestras Intenciones Con la De su Yo Él Los presenta Dios Padre Es algo Maravilloso Es algo Maravilloso Entonces Quiero ser Hermanos Ustedes Ven La importancia De ese silencio Sagrado De ese silencio Sagrado Entonces Repito esto Cristo Se ofrece A sí mismo A Dios Padre También Por las Intenciones Buenas De todos Nosotros Intenciones Es que Él Conoce Perfectamente Exponiéndolas Explicitamente A nuestro Padre Celestial Podemos Para Impetrarlas Ofrecerle La divina Víctima Que por eso Se inmola Y que también Es nuestra Nuestra víctima Juntamente Porque es Nuestra Cabeza Desde que Se hizo Por nosotros Uno de nosotros Entonces Cristo En la misa Reza Con nosotros Y por nosotros Ofrece Nuestras Peticiones Nuestra acción De gracias Todo lo que Tenemos Nuestra Intenciones Ofrece A Dios Padre Es el mejor De los abogados Sí Es nuestro Abogado Cristo Vivo Sigue Interpelando Por nosotros Dice San Pablo A los Hebreos ¿Se acuerdan? Es muy importante Entonces La misa No es Algo Histórico Que simbolizamos Nada más No, no Es algo real El mismo Sacrificio Con la misma Eficacia El mismo Sacerdote La misma Víctima Ofrecida En nuestro Provecho Y cuando Nos unimos Ahí De todo Corazón Y bien Podemos Recibir Cosas Absolutamente Maravillosas Maravillosas Por eso Yo les aconsejo Les aconsejo A todos De tener Y leer Este libro La Santa Misa Explicaciones De la misa Por el padre Martín De Coche Que es un padre Alemán Poco después De Lutero Que vengó El honor De la fe Católica Frente A Lutero Explica aquí La misa A fondo Este libro Ya es poco Difícil Tener Actualmente Tenemos aquí Un resumen Del mismo libro En esta revista Sacerdote Explicaciones De la misa Por el mismo Padre Martín De Coche De eso Tenemos unos cuantos Aquí Vale la pena Tenerlo Leerlo Ofrecerlo Regalarlo Para que la gente Saque Saque Provecho Antes de terminar Esta primera parte Leo unas citas De este padre Que nos habla De setenta y siete Gracias Y frutos Inherentes A la audición De la santa misa Da setenta y siete Nada menos Setenta y siete Frutos De la santa De la santa misa Página diecinueve Puede Puede Dar esto A cada uno Por favor De estos Página diecinueve Explica esto Realmente es algo Maravilloso Setenta y siete Frutos O gracias Inherentes A la escucha De la santa misa Primero Dios Padre Envía a su hijo A la tierra Para nuestra salvación Diecinueve Dios Padre Envía a su hijo A la tierra Para nuestra salvación De un cierto modo Se realiza otra vez La encarnación Si Por obediencia A su padre Por amor a nosotros Jesucristo Se humilla Hasta ocultarse Bajo las especies Del pan Y del vino Tres El Espíritu Santo Convierte el pan Y el vino En cuerpo Sangre Jesucristo Por eso se invoca El Espíritu Santo En el momento dado Jesucristo Se Anonada En tal grado Que está presente En la más pequeña Partícula De cada Osea Consagrada Jesucristo Renueva Allí El misterio De la encarnación Es como si hoy Se encarnara Por nuestra salvación Nace De nuevo Por nosotros En el altar Da todas Las pruebas De amor Que concedió A los hombres Durante su vida En la tierra Ahí está presente Renueva Su dolorosa Pasión Y nos hace Partícipes De sus frutos Riega Nuestra alma Con su sangre Adorable Y la purifica De sus manchas No es poco El número 11 Riega Nuestra alma Con su sangre Adorable Y la purifica De sus manchas Se ofrece Por nosotros En holocausto Es decir Da toda su vida Por nosotros Se rinde a Dios Este honor En unión De Jesucristo Compensas Todo el honor Que has Cometido Rendirle Entonces El hombre Que participó El sacrificio Compensa Todas sus negligencias Acerca De sus Del culto Que no ha dado A Dios Jesucristo Se hace Tu sacrificio De alabanza Y compensa Y compensa Las alabanzas Que has Rehusado Rendir A Dios Etc Número 16 Jesucristo Se inmola Por ti Como sacrificio De reconocimiento Y suple Y suple tu ingratitud Todos los beneficios De la ofrenda De sacrificio De reconocimiento Corresponden A Dios 18 Jesucristo Se ofrece Como víctima Expiatoria Y apacigua La cólera De Dios En efecto La misa Aleja a nosotros La ira Maldición De Dios Atrae Su bendicioso Misericordia 19 Te perdona Los pecados Veñales Con tal De que tengas El propósito De no Volverlos A cometer Incluso Los pecados Veñales Los pecados Que no nos separan De Dios Quedan perdonados Con tal Que tengamos El propósito De no volver A hacerlos Una pequeña mentiría Un pequeño enojo Un pequeño robo Insignificante Una pequeña flojerita Eso quedan perdonados Por eso El pecado Veñal No prohíbe La comunión Con tal Que hay arrepentimiento Si Solo el pecado Mortal No confesado Prohíbe la comunión Porque con esa muerte Espiritualmente Todavía Pero también El que está en pecado Mortal Asistida Misa Pidiendo a Dios Misericordia Recibe una fuerza Recibe una gracia Especial Una luz Para ir Confesarse El demonio Paraliza Cuando uno Está en pecado El demonio Paraliza Para que no se confiese Nos da mucho miedo Mucha pena Agranda las cosas No sabe que Que la confesión Es liberación El demonio Queda expulsado A patadas A patadas Por la penitencia Por eso Cuando uno Ha hecho un pecado No tener pena Ni miedo Ofrecerse ¿Por qué uno se confiesa? Porque tiene fe Tiene fe Nuestra fe Impulsa A ir Tomar la medicina Purificadora Entonces La misa Perdona los pecados Veniales 21 Repara Las negligencias En el cumplimiento Del bien 22 La misa Perdona los pecados Cometidos Por inadvertencia Los que uno ignora Y aquellos de que Por olvido Uno No lo confesó Incluso el pecado Olvidado Queda ahí Expulsados Perdonados El pecado Olvidado En la confesión Queda perdonado ¿Sí? Uno lo dice En la confesión siguiente Pero si uno muere Ya se salva 23 La misa Es tu sacrificio De satisfacción Y extingue Una parte De las deudas Que has contraído Con la justicia divina Entonces Cuando uno Ha pecado Tiene que dar Reparación a Dios Y bien La misa Perdona parte Y si uno Realmente participa De todo corazón Con mucho amor Con mucha caridad Con mucha fe Perdona mucho Pasa todo Asistiendo a la santa misa Puedes expiar Más pecados Que con los Las mayores penitencias Asistiendo a la misa Uno recibe Más perdón Que las Mayores penitencias Usted Hay una No sé 40 días Pan y agua Está bien Está bien Pero tu recompensa Depende de tu santidad Mientras Con la misa El Dios Expiria más pecados Que las mayores penitencias Expia más Deuda del pecado Más bien Sí El 25 El 25 ¿Dónde estoy? Asistió a la santa misa Jesucristo Te comunica Una parte De sus méritos Que a tu vez Puedes ofrecer A su Padre Cerecial Por tus pecados Por la deuda del pecado Porque el pecado mortal Ya está perdonado Por la confesión Sí 26 Jesucristo Ora Con tanta insistencia Por ti En la santa misa Como lo hizo En la cruz Por sus enemigos Jesús Cristo Está con nosotros Y por nosotros En la santa misa Su preciosa sangre Pide misericordia Tantas veces Como gotas Ha derramado Sus siagas Sagradas Imploran Tu perdón Por la oración De Jesús Tus oraciones En la santa misa Son escuchadas Con más agrado Por las horas Por la oración De Jesucristo Tus oraciones Personales Que haces ahí Son escuchadas Con más agrado Tu oración Durante la misa Es más eficaz La oración Que uno hace En la misa Es más eficaz Porque Jesús La ofrece A su padre En unión Con la suya Aboga Por tu causa Y se ocupa De tu salvación Todos los ángeles Presentes Oran Y piden Por ti Y ofrecen Sus oraciones A su Soberano Señor Por la virtud Poder De la misa El demonio Se tiene A distancia El sacerdote Ora Muy particularmente Por los asistentes Y hace Que el santo Sacrificio Les sea Más saludable Si hay oración Especial Por los asistentes Asistiendo A la santa misa Te conviertes En sacerdote Espiritual Y jesucristo Te concede El poder De ofrecer De ofrecer La santa maternidad Esta Víctima Es cuerpo de cristo Asistiendo Asistiendo A la santa misa Usted se hace Salta espiritual Dijimos Si 37 La santa misa Es el presente Más agradable Que puedes ofrecer A la santísima Trinidad Este presente Es más precioso Que el cielo Y la tierra Vale tanto Como Dios mismo Es la gloria Más grande De Dios Es la alegría De la santa maternidad Este noble don Que pertenece Puesto jesucristo Te lo ha Cedido Señor padre El cuerpo Salve de cristo Por mis pecados Por la conversión Del hijo Del esposo De los enemigos Y rezar Por todos los hombres Tener las intenciones De cristo Y cristo en la cruz Quería la salvación De toda la humanidad Pedir Por los cristianos Por los paganos Por los ateos Por los pecadores Por los justos Por los difuntos Pedir Etcétera Son muchas cosas Vuestra oración De la santa misa Es más Más eficaz Brinco a la cincuenta y cinco La santa misa Aumenta En nosotros La gracia santificante Y conseguimos Muchas gracias actuales Entonces Uno se santifica Asistiendo a la santa misa La asistencia A la santa misa Cincuenta y nueve Nos atrae también Bendiciones temporales Bendiciones Bendiciones Temporales Materiales No solamente espiritual Sino temporal La misa Nos preserva De muchas desgracias La misa Nos preserva De muchas desgracias Nos da fuerza Contra las tentaciones Bendiciones En este libro Entonces Entonces la mañana Temprano Prepararon sus caballos Sus cosas Y dos de ellos Se fueron El otro dijo No Es día del señor Yo tengo que asistir A la santa misa Entonces Fue a misa Se confesó Conmolgó Rezó Dio gracias Pidió a Dios Misericordia Perdón De todo Y ayuda Y después Comió algo Y se fue Y cuando Llegó Delante de un río Vio mucha gente Dios mío ¿Qué pasa aquí? Y bien hubo Inundas ¿Cómo se llama? Mucha agua Del río Y creció el río Y esos dos Ingratos Y bien Se caieron en el río Se ahogaron Y fueron muertos Con sus bienes Caballos y todo Y cuando llegó Escapó Al peligro Escapó Al peligro Si hubiera sido Una misa No hubiera pasado En este momento En este momento Entonces La misa Nos preserva De muchas desgracias De muchas desgracias La misa Da fuerza Contra las tentaciones La misa Da fuerza 61 Misa da Fuerza Contra las tentaciones Nos hace merecer La gracia De una cristiana muerte Una misa Oída En honor De los ángeles De los santos Nos procura Su protección Y su socorro Y es muy poderosa A la hora De la muerte Las misas Que hemos Escuchado Serán Un motivo De consuelo Y de Confianza En Dios En la divina Misericordia La misa Nos acompañará Ante el justo juez Y nos pedirá Gracias Por nosotros Un gran número De misas Debidamente Oídas Nos Aliviarán En las llamas Del purgatorio El que Escuchó Misa Con Lástima Como debe ser El bien Tiene menos Purgatorio Y más fácilmente Sale de Purgatorio Y recibe Más bendiciones En cada misa Que celebra Porque En cada misa Se reza Por los difuntos No solamente Por el difunto Por el cual Se ofrece En particular El fruto Ministerial De la misa Sino también Erece Por todos Los difuntos De más Cada una De estas misas Disminuye La pena temporal Más que La penitencia Más dura Una sola misa Bien oída Durante vuestra vida Será más provechosa A vuestra alma Que un gran número Ofrecido después De vuestra muerte Entonces El hecho De hacer Una misa O incluso De hacer ofrecer Misa Por si uno mismo Vale más En este mundo Que muchas misas Después de la muerte La devocional Santa misa Os valdrá Una gloria Grande en el cielo Etcétera 73 Las desgracias Los desgraciados Los enfermos Los moribundos Son poderosamente Socorridos Por la santa misa Obtenemos La conversión De los pecadores En la santa misa Las almas Del purgatorio Son aliviadas Los pobres Que no tienen Medios Para hacer Celebrar misas Por sus queridos Difuntos Pueden Asistiendo Devotamente A la misa Libertar Del fuego Del purgatorio A esas almas Queridas Por ejemplo Hay gente Que tiene medios Económicos Como en la Tierra Testamento Llevaban Corderos Ovejas Al sacrificio Y hoy Dan una ofrenda Para hacer Por sus Difuntos Y me dicen Los pobres Que no tienen Esos medios Asistiendo A misa Pueden Aliviar Poderosamente A sus Difuntos Con la Santa Con la Santa Misa Entonces Queridos hermanos En la misa Cristo Hace presente Su sacrificio Con la misma Eficacia En nuestro Provecho Y el que asiste A misa Devotamente Con fe Con amor Con confianza Uniendo su corazón Lo que pasa en el altar Y bien Cristo Presenta sus oraciones A Dios Padre Si Dios quiere En la charla Siguiente Vamos Continuar Esto Este asunto De la De la De la Santa Misa Explicando un poco Más El rito De la misa Las partes de la misa Eso lo haremos En la charla Siguiente En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Entonces mientras Yo les aconsejo Tener esta revista Sacerdos Que explica El libro Del Padre Martín De Cochen Que es un resumen De este libro De explicación De la Santa Misa Es decir Realmente vale Vale o no Hay otro libro También muy hermoso Del Tesoro Escondido De San Leonardo Puerto Mauricio Es pequeño Pueden bajarlo De internet Y también En este libro Provecho a la muerte Hay unos capítulos Consagrados De este tema De la Santa Comunión Especialmente De lo que uno saca Provecho de la Santa Comunión 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 Gracias por ver el video.